¡Vamos a bailar los que están afuera, adentro! Una palorita blanco, de pinito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo ¡Seguridad! ¡Vamos a bailar el contrato, de pinito colorado ¡Vamos a bailar! 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 Oye San Miguel Esta es bien tu música Pero de los únicos 100 cadentes Del penúltimo De los auténticos cadentes de MINAES Del viejo nochado Son 50 años Tanta palomita muestra Vuela por esa pradera Y ahí te estaré esperando Aunque el dolor llueve Urrobo, urrobo Levantame el palomito Urrobo, urrobo Que volvieras un grito Vaya bonito Y ahí te estaré esperando Y ahí te estaré esperando Llejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Urrobo, urrobo Urrobo, urrobo Levantame el palomito Urrobo, urrobo Que volvieras un grito Que volvieras un grito Urrobo, urrobo Se ayer de madrugada Se oía el canto De los gallos Irán a cerdos jornadas A los huesos caballos La fiesta se celebraba La fiesta se celebraba En el rancho del pitalo Su padre hizo un consejo Su padre hizo un consejo Cuando a partir se acostaba Que era muy bien el gallego Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos Pensaba Que dice así, compadre A Pemezcales de Oaxaca Que chonada Que él no le dice a Fabián Dar un trabajo a José Luis Que beba de este mes Pa' que se sienta feliz Pa' que ahorita no más llega Nos vamos a divertir Un grito Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Llegó, rencores surgieron Rondando casos totales A ver todo se fue Así mal van los cobardes Cuando los sacos en miedo Un viejito soldado Un viejito soldado De esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Tomó toda su fortuna Palpante de vez en cuando A visitar las tres tumbas Y es lo que les prometí Y lo que les prometieron Señor presidente municipal Y todos los organizadores Aquí estamos De lejos pero con mucha energía Aunque yo tengo 38 años Pero ahí le va Esto es Para que se acuerden Donde les cortaron El obligo 1978 Pueblito de mi pueblo Donde perdí mi más grande amor Por eso Por eso Lo traigo dentro Dentro y dentro Mi corazón Por eso Aunque yo esté lejos Nunca me olvido Nunca quiero Aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente mi corazón Por eso Un saludo Un saludo Para el zapato Voy a pedirle al destino Que se encargue Aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente mi corazón Por eso Por eso Aunque yo esté lejos Nunca me olvido Aquel amor Aunque el amor Que es tan grande Así lo siente mi corazón ¡Échale, compadre! Quisiera Quisiera Vivir con ella Y platicarle De su sufrimiento De tanto que la ha extrañado Amor revoluda Y por eso Quisiera Y por eso Amor revoluda Un saludo Un saludo Aunque el amor Aunque el amor Que es tan grande Así lo siente mi corazón Así se baila, compadre! Voy a pedirle al destino de ese cariño, aquel amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Quisiera gritar a su nombre, así decirlo con emoción Que nada no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón Es que nadie debe dejar de bailar Nadie debe dejar de bailar porque dice la calidad ¡Vamos a la cinta! ¡Aquí se va a ir a enguajar con el dedo! ¡Échale bonito! ¡Aquí se va a ir a enguajar con el dedo! ¡Aquí se va a enguajar con el dedo! ¡No hay gallo! ¡No hay gallo! ¡Aquí se va a enguajar! ¡Aquí se va a enguajar! ¡Eso! ¡Es el dono! ¡No hay gallo! ¡No hay gallo! ¡Eso! 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 Zapatea de su padre Arriba los hombres pelados Es como el grito de las mujeres ¡Fierro! A ver tu medio Y échale aquí ¡Fierro! 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 Es un barrio, pero hoy importa pepito, no tracen a la cumbara, de Meritito Polaca como yo no barré, es un barrio, sabanero, sabanero. Es un barrio, sabanero, 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 sabanero. Es un barrio, sabanero, sabanero, sabanero. Es un barrio, sabanero, sabanero. Es un barrio, sabanero, 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 sabanero. ¿Se van a aplaudir? ¿Se van a aplaudir bonito? Bueno, qué chulada, de verdad que bailamos, toda la raza bonita. Ahora les voy a pedir el mejor aplauso del mundo, ¿saben para quién? Para la Virgen de la Asunción, un aplauso para nuestra Virgenita, fuimos a visitar la bonita iglesia y todos los que van, que llevan ofrendas, qué bonito, bienvenidos. Este es el regalo, este es el regalo que le hacemos nosotros, los únicos viejos cadetes que hay con mucho orgullo, del viejo don Chava. Échale mi Jimmy para la Virgen, esto dice... ¡Qué linda está la mañana!